El boxeador Andy Ruiz Jr., quien ha decidido dejar atrás las polémicas para encontrar paz en Dios. En medio de los altibajos de su carrera y su vida personal ha compartido públicamente su asistencia a la congregación cristiana Heart Rap Church donde busca fortalecer su relación con Dios y encontrar un equilibrio entre su vida, deportiva y personal. Agradezco a todos los que trabajan aquí y a todos los que oran por mí y también por mis seres queridos. Me siento realmente bendecido de estar aquí en esta iglesia. Siento que Dios me dio la misión de convertir a los incréndulos en creyentes. Y siento que tengo que representar a Jesús donde quiera que vaya, por eso lo tengo a él declaró Ruiz Jr., quien estaba al lado del pastor T.J. Englund. Ruiz Jr. en la fe ha encontrado una nueva perspectiva sobre la vida y el boxeo. También ha señalado que su participación en la congregación le ha ayudado a superar momentos difíciles y a mantener una actitud positiva dentro y fuera del ring. Eran problemas dentro de la casa. Dios me puso en el camino a las personas correctas en el camino, porque uno debe estar concentrado, tiene que estar vivo y feliz, porque este deporte no perdona. expreso Ruiz Jr.